hola qué tal y bienvenidos y esperamos que estén súper bien bien amigos queríamos desearles felices fiestas en esta época esperamos que disfruten mucho con sus amigos y con su familia que aprovechen también para hacer muchas fotitos los alumbrados navideños y se prestan mucho para hacer fotos bastante chéveres y hacer fotos sobre todo y con boques este ha sido un gran año muchas gracias a todos por su apoyo esperamos seguir compartiendo con ustedes de este bonito arte y feliz navidad el día de hoy vamos a aprender cómo hacer fotos como éstas vamos a ver cómo la realizamos y cómo la editamos muy bien para realizar este tipo de fotos estamos por acá en un lugar pues bastante chévere por acá está jesit hola por acá estamos con nuestra modelo valeria y hemos traído pues pueden ver ahí a valeria nos trae un pulso cuello de tortuga tejido estamos trabajando en la hora dorada está un poquito nublado entonces vamos a aprovechar eso y pues ahí como pueden ver el entorno es un camino pues bastante bonito y lo que es la nieve pues ya lo haremos en la edición entonces vamos a hacer las fotos y pues espero que les guste muy bien muchachos por acá estamos haciendo las fotos y nos encontramos que por aquí habían quemado algo y pues miren miren el humo que está saliendo y pues estamos aprovechando eso miren cómo se ve nuestra modelo ahí en el humo la verdad eso pues nos ayuda un poco más a simular el entorno de invierno estamos trabajando con el flex en la parte plateada para reivindicar la luz al rostro de nuestra modelo aprovechando el pequeño rayo de luz que tenemos aquí miren aquí estamos aprovechando entonces esa luz y vamos a ver un ejemplo de lo que podemos lograr utilizando un flex ahí como pueden ver la iluminación en el rostro de nuestra modelo di hola hola quita el flex es un flex con flex muy bien amigos en el caso de la edición y pues lo que hicimos fue retocar la foto en este caso en este primer grupo ya tengo retocada la foto y vemos en este el antes y el después luego aplicamos unos ajustes que son los que tenemos aquí en esta carpeta aquí están unos ajustes de color y aquí tenemos dos capas que son estas imágenes de nieve entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una máscara de capa en ambas capas valga la redundancia en este caso nos ubicamos en la primera y con un pincel negro pues vamos a quitar las zonas en las que no deseamos que haya nieve en este caso digamos que yo lo voy a hacer por aquí 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 también y luego nos vamos a esta otra y también vamos a quitar ver nieve donde no queremos que salga por ahí me parece que está bastante bien y de ese modo tan sencillo pues ya tenemos lo que sería nuestra imagen te voy a dejar estos ajustes aquí abajo en la descripción del video para que los descargues y puedas también editar tus fotos utilizando esto mismo que nosotros hemos utilizado en este caso por aquí esta imagen se marca un poco esto es en esta imagen así que lo que voy a hacer es que con el mismo pincel negro pues voy a pintar un poquito y bueno ahí ya lo tenemos y luego de eso presionamos las teclas control shift alt y la tecla E nos vamos a filtro, filtro de camera raw y aquí pues movemos la temperatura un pelín hacia aquí bien ahí lo tenemos en este caso le voy a colocar menos 5 parece que está bastante bien le doy en aceptar si desactivo estos dos grupos vamos a ver el antes y el después esto es lo que he logrado como ya te dije estos ajustes los vas a encontrar aquí en la descripción del video para que los descargues totalmente gratis algo muy importante que quería decirte es que para realizar este tipo de fotos sería bueno que simularas el humo en este caso el humo que encontramos en el camino nos ayudó muchísimo si no hubiéramos contado con este humo pues las fotos no hubieran quedado igual de chéveres no hubieran quedado igual sin duda alguna entonces es muy importante el humo ayuda mucho a que la foto se vea mejor y esto sería todo en el caso de la edición nos vemos en el caso de la edición ¡Gracias!